La huida. Estaba a punto de dormirse sentado cuando oyó el ruido. Se paró volteando la silla y salió a los tropezones por la puerta trasera. Caminó sin detenerse hasta que el piso se hizo de tierra y las casas empezaron a espaciarse. Al amanecer ya se encontraba en campo abierto. Todo el día siguió avanzando a la vera de la ruta, el cuello lo impermeable levantado y la cabeza hundida entre los hombros. Caía la noche cuando llegó a una posada y pudo sentarse a comer. Estaba a punto de dormirse con el cigarrillo encendido cuando oyó el ruido.